Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha nos metemos de lleno en las repercusiones de lo que pasó entre Uruguay y Colombia. Realmente pude ver el partido, vi el triunfo de Colombia, muy merecido por cierto, tiene una gran selección Colombia, pero si hoy abrimos los portales de todo el mundo, la noticia es otra. Y es un poco injusto para Colombia porque viene invicto, viene haciendo buen fútbol, va a ser el finalista contra Argentina, pero la portada prácticamente de todos los medios de comunicación es lo que pasó después del partido. No sé si tú lo sabías, pero yo me enteré ya al día siguiente prácticamente de lo ocurrido en las tribunas del estadio donde se jugó este partido. Tenemos titulares en todo el mundo, si nos vamos a Alemania tienen este titular, la estrella del Liverpool a las piñas en la tribuna. Tenemos títulos en Chile que hablan de este quilombo que hubo en las tribunas, del enfrentamiento entre los sinchas colombianos y también los jugadores uruguayos. Y bueno, esa portada da la vuelta al mundo, esas imágenes están viralizándose en todo el mundo y lo único que se habla en este momento de la Copa América es de esto, lamentablemente. Te voy a hacer escuchar el momento cuando las radios uruguayas transmitían en directo este evento. En este caso, Carve Deportiva estaba hablando, haciendo un análisis del partido, comentando lo bien que jugó Colombia, los errores de Uruguay. Y de repente el periodista queda shockeado por lo que comienza a ver, porque esto, repito, no se vio en la transmisión oficial de la Comebol. Prácticamente se cortó la transmisión, pero estos periodistas deportivos estaban narrando el partido, estaban en el estadio y comenzaron a ver esas imágenes lamentables. Y bueno, quedaron completamente shockeados como quedó prácticamente todo el mundo. No se puede creer lo que pasó. Un hecho que afecta muchísimo a los Estados Unidos, porque esta imagen, repito, se está viendo en todo el mundo. Afecta a la imagen del Mundial 2026 y afecta a la imagen del Mundial de Clubes del 2025. Realmente las condiciones de seguridad están dadas para eventos de tal magnitud. Y por supuesto la Comebol con las medidas de seguridad también ha sido perjudicada. Tuvieron individualidades que no tuvimos nosotros y se siguen dando en esa zona de la tribuna. La verdad que me desconcentra porque es bastante fuerte lo que ocurre ahí, entre hinchas colombianos. Y ahí, mira, te digo más, yo no sé si no es la zona donde están los familiares de los futbolistas nuestros. Por eso que los jugadores también están mirando hacia ahí. Pero volviendo un poco al partido, a mí me parece sinceramente que hoy Uruguay no estuvo a la altura en juego. Y ahí van los jugadores de Uruguay porque ven que los que están en problemas son sus familiares. Y van los jugadores a intentar entrar a la tribuna para, bueno, acompañar a sus familiares que estuvieron en este incidente con los hinchas colombianos. De hecho ya en la tribuna ya están Ronald Araujo, salta Matías Oliveira. Claro, acá no están preparados para controlar a nadie en una situación como esta. Esa es la realidad. Pero bueno, volviendo al partido. Yo realmente creo que hoy hubo individualidades que estuvieron en un nivel en Colombia que no estuvieron de nuestro lado. Sinceramente lo digo, creo que hoy hay rendimientos muy bajos, pero muy bajos en nuestro equipo. Ahí se meten los jugadores a golpear a la gente, la verdad que es un descontrol esto. Menos mal que la transmisión no lo está mostrando, por eso quiero parar en el análisis para contarlo. Porque esto puede terminar en denuncias severas. Entran incluso, ahora entran a la cancha los familiares, intentando salvar o esquivarse, o esquivar todos los problemas que suceden ahí. Repito que los jugadores uruguayos entraron a la tribuna a contestar y ahí, la verdad que hay golpes de todo tipo. Los jugadores son los que están respondiendo a las agresiones de los hinchas colombianos. Saltan más jugadores a la tribuna. ¡Oh, qué feo que está! No, no, termina esto. Esto es una locura. Realmente es una locura. En la cancha hay problemas. Sí, claro, en la cancha entró un colombiano a abrazar a los colombianos. Lo que está pasando en la tribuna es, la verdad que es grotesco, grotesco. No, 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 independientemente del error que seguramente puedan haber cometido algunas personas, la locura de los jugadores es porque vieron que sus familias estaban en el medio de un incidente. Por eso que saltaron a la cancha para defender a sus familias, principalmente, vamos a la aclaro, a sus esposas o a sus padres. Entonces se está dando una imagen que es casi inimaginable. No hay seguridad en el acceso a la tribuna, seguridad que pueda frenar a los violentos y tampoco hay seguridad que haya logrado detener a los jugadores uruguay que quisieron entrar a la tribuna, que entraron a la tribuna a defender a sus familias. La verdad que es una locura. Iba a Suárez ahora en otro lado de la cancha a discutir con un colombiano. Un descontrol todo lo que ha ocurrido en el final. Quiero seguir contando un poco lo que está ocurriendo, vamos a tener tiempo ya. Les diría que además en la cancha ahora están casi todos los familiares. A ver, hay mucha mujer, mucha dama o señora mayor que ha bajado, que son familiares directos obviamente de los futbolistas, que están ahí, han sacado a los niños, han logrado sacar a los niños y los han llevado a la cancha. Pero bueno, en la tribuna recién ahora se frena. Después veremos, seguramente va a haber imágenes, va a haber video que se van a viralizar por gente que está en la tribuna también, toma el celular para grabar. Todo esto que ha ocurrido, que nos ha llevado ya unos 5 minutos hablando de esto. Los jueces se fueron hace largo rato. O sea, eso no van a poder denunciar a nadie. O sea, eso no van a poder denunciar a nadie.